¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Tech y bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, el día de hoy es un video bastante interesante Ya que como les dije en el avance del video pasado El auto se estaciona solo Así es, es algo que de verdad yo no conocía Y créanme que estoy bastante emocionado en mostrarles todo esto Como ven mi carro tiene muchos sensores para eso Tiene sensores de reversa y de enfrente y de proximidad De verdad que este auto también se puede manejar solo Pero eso se los enseñaré en un próximo video también El día de hoy quiero enseñarles esto porque de verdad es algo sorprendente Ya que solo con un solo botón este auto se estaciona solo Ahorita les voy a dejar una cámara grabando por fuera que me está dando mi novia Y también yo voy a grabar por dentro para que vean el movimiento por fuera y por dentro Porque de verdad está muy impactante Entonces ahora sí vamos a empezar y les voy a enseñar como les digo Con un solo botón podemos activar esta función Así que vamos adentro para que vean como es y como se activa Y listo pues ya estamos aquí arriba del Audi S3 Y como les comento con este botón se hace toda la magia Ahorita quiero que vean el procedimiento y todo lo que se tiene que hacer Para que el auto se estacione solo Como les digo vamos a encontrar ahorita un espacio Para que empecemos a grabar como les digo también por fuera Y ahorita les explico super bien todo lo que se tiene que hacer Para que se estacione solo Bueno ya estamos aquí y quiero que vean todo el procedimiento Como ven ahí está el espacio donde voy a meter el carro Y quiero que vean de verdad esta magia o esta tecnología que tiene este Audi Ahora sí viene lo chido Bueno pues ahora sí vamos a empezar Vamos a poner obviamente la marcha en drive Y vamos a ponerle este botón Y aquí nos va a salir justamente esto Entonces vamos a hacer que el carro detecte Vamos a avanzar un poquito Y el carro va a detectar Cuando haya un lugar disponible Vean vean Aquí el carro ya detectó Y vamos a ponerle que el lugar es así Entonces vamos a seguir derecho Hasta que el nos diga Donde nos podemos estacionar Es hasta que el nos mencione Ahí dice ponga atrás la marcha y retire las manos del volante Entonces vamos a hacerlo Yo no voy a agarrar nada Y ahora sí comienza lo divertido Nada más si tienen que ir ustedes modelando el freno Pero vean Como solito va haciendo la maniobra También se está viendo por fuera Vean nada más Vean 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 Ahí se ponga la marcha adelante No manches Que chido Y ahí listo Terminó Y vamos a ver Que tal quedó Y ahora sí vamos a ver Que tal quedó Si de verdad quedó bien o no Eso fue el solito amigos Y sí Vean nada más Es un espacio muy considerable Pero vean como quedó pegadito O sea mejor que cuando yo lo estaciono De verdad No, no, no Qué genial Me encanta esto Y sí sirve bastante De verdad Que sirve también en espacios muy reducidos Y vamos a hacerlo otra vez Para que lo vean Porque de verdad está genial Genial De verdad es algo sorprendente Y algo que tiene este carro Como les digo También se maneja solo Pero en un próximo video lo haremos Pero ahorita de verdad Wow Esto como les digo Sirve bastante Para los que no sepan estacionar Él te puede ayudar fácilmente Solo que hay veces Que de verdad No llega a agarrar No sé por qué Pero a veces sí Como que se confunde o algo Pero no importa amigos Para que el carro lo haga solo Créanme que con eso es suficiente A ver entonces amigos Retomemos Vamos a poner Este botón Como les digo Y ahí ya está marcando Que está verificando Donde hay lugar Entonces vamos Vamos Con mucho cuidado Él tiene que solito Encontrar el lugar De estacionamiento Ahí ya lo encontró Entonces seguimos Con la marcha En adelante Hasta que Seguí la marcha Hasta que Él nos indique Ahí está Ponga la marcha atrás Y retire las manos Del volante Ahí está Tenemos En reversa Y que empiece Lo bueno No hombre amigos Que genial También lo están viendo Por fuera Y está muy genial Todo esto Que está haciendo El Audi Y estamos confiando También en él Ponga la marcha Adelante Y listo Wow De verdad Que si estoy Muy emocionado Que haga esto El Audi Y como les digo O sea vean Quedó perfectamente Y como les vuelvo A mencionar Vean el espacio O sea se estaciona Correctamente El Audi Es lo que me encantó Mucho Y quiero que también vean Por la parte de así Wow No 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 Otra onda Otra cosa Esto me está encantando Mucho Y como les digo Pues estos son Los sensores De proximidad Aquí los tiene Aquí enfrente Y también Por la parte De acá atrás Tiene sus sensores Entonces eso hace Que el Audi Pueda estacionarse Solo Y esto es algo Muy genial Que puede hacer Y que de verdad Es algo Novedoso Deja tu like Si quieres saber Como el Audi También se puede Manejar solo Y que vean Esa magia También Que también Créanme Que es algo Irreal Y muy Muy extraño Deja en la parte De los comentarios Que te pareció Esta experiencia Que créanme Que es algo Muy extraño Y también Déjalo en la parte De abajo Que auto Más conoces Que haga Esta función Y bueno Espero que te haya gustado Mucho este video Como te digo Comenta en la parte De abajo Si te gustó Y si te impactó A mi de verdad Que si Por eso quise hacerles Este video Y enseñarles Un poquito más De este Audi Recuerda seguirme En mis redes sociales Que te estoy dejando Aquí ¿Por qué? Porque puedo subir Diferentes cosas Y adelantos De este video También vean Mi sección De shorts Donde estamos subiendo Bastante genial Y estamos subiendo Casi diario Así que amigos Como siempre les digo Sigamos viviendo El tuning Cuídense mucho amigos Nos vemos Para la próxima Bye Bye